¿Quién me está diciendo usted que tenemos que ir? ¿No puedo tomar fotografías? Claro, ¿y usted me permite explicarle? Sí. Ya, vamos. No, 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 acá, acá dígame por qué. No, vamos ahí, por favor. No, dígame, dígame, señorita. Vamos. ¿Cuál es su apellido? Sufisa Ramírez. Sufisa Ramírez, tía. ¿Y por qué voy a ir? Vamos, por favor. ¿Por qué voy a ir? ¿Qué delito he cometido? No has cometido ningún delito. Así es. Mire, yo le estoy preguntando por qué está tomando fotos en la camioneta. Estoy tomando la camioneta porque esa camioneta siempre, casi siempre para acá en esa restaurante. No están las camionetas, le diré. Un operador está ahí. ¿Me ha visto ahí sentada a mí? Por eso. Ya, me ha visto sentada. ¿Sí o no? El chofer ha ido a sacar su almuerzo. ¿Está bien? ¿No crees el restaurante? Sí, está bien, está bien. No, 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 no. ¿Qué? No, señor. ¿Me está reteniendo? No, no le estoy reteniendo. Por favor, vamos ahí. ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué voy a ir? Para que vea que va a sacar su almuerzo. No, 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 no. Oiga, señorita. No, 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 no. Usted no puede, no puede estar ahí. Oiga, me está calumniando. Usted está resistiéndose. ¿Cómo resistiéndose? Está resistiéndose. Pero si es una intervención, dígame qué delito cometido. Señorita, si es un arresto, dígame qué delito. No es un arresto, no es un arresto. Usted quiere fumar tomando fotos. ¿Cómo fumar? Vamos ahí. Quiero que vea que salga el técnico con su almuerzo. Ya, porque esto sí, esto es levantar falsos. ¿Qué es falso? Solamente he tomado una foto. Ya, ¿por qué motiva? ¿Por qué? Porque está estacionado el vehículo ahí y es un vehículo privado. Ya, claro. Ah, ya, usted me está diciendo que ha comprado... Sí, sí, y pase, y pase. O sea, ya, pase, pase. Este es el restaurante, pase. O sea, me viene a comprar... ¿Es un taxi esto? No, no es un taxi. ¿Y dónde tengo que almorzar, dígame? ¿No tengo mis derechos? ¿No puedo almorzar? Por eso. Ya, vamos. Oiga, señorita, suélteme. Pase. Suélteme porque voy a hablar... Ya, dale. O sea, yo no estoy cometiendo nada tampoco. No, por eso. Pase, por favor, señor, pase. Porque usted no me va... Me va a faltar respeto. No, no le estoy faltando, señorita. Ya, pase usted. No le estoy faltando. Ya, pase usted. No, no, no me jaloné, ¿eh? Ya, pase usted. No, es que no me puedes obligar porque se dio un secuestro. Pase usted. No, no es secuestro. No es secuestro. ¿Y a dónde me quiere... ¿Y a la señora que el técnico está ahí? ¿Pero por qué? Yo solamente... Está cumpliendo ese almuerzo. Yo solamente he coberturado de que la camioneta oficial... No, no es así. ...de la policía estaba en la calle... ¿Y no tenemos derecho a almorzar? ¿No tenemos derecho a almorzar? No, no es así. No es así. Esto voy a dar cuenta ahorita mismo. Usted no puede estar levantando falsos así. ¿Ya? Sí. O sea, usted no me entiendo, la verdad. ¿Mitánico, mitánico? No. Aquí hay...